Te amo, te amo Monedas te amo, al viento te amo Si sales cara dirás que tu amor está muerto Yo te amo, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Yo quiero sintiendo tu seno Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en su brazo Pierde mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abré la puerta a un guerrero sin arma Mi agitito y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sábanas de lino Dame el sueño de algún niño que da vuelta Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazme rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tu espalda Sobre la luz yo te amo Y ahora perdón Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sábanas de lino Dame el sueño de algún niño que da vuelta Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazme rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tu espalda Sobre la luz yo te amo Y ahora perdón Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.